Hoy aquí, en el monumento a la bandera, una marcha en la que todos vamos enarbolando nuestras propias banderas partidarias. Pero también, convencidos de que en esta oportunidad no tenemos que izarlas hasta el tope del acta, porque hay que dejar un lugar arriba de todas las banderas de los distintos partidos políticos argentinos para que pueda flamear arriba la azul y blanca, hablando del encuentro definitivo de los argentinos. ¡Argentinos! ¡Se acaba la dictadura! ¡Se acaba la corrupción! ¡Se acaba la Argentina del desamparo y llega la Argentina honesta que quiere a su gente! ¡Argentinos! ¡Argentinos! ¡Es la Argentina honrada y moral la que viene! ¡Nuestros nietos nos van a honrar como nosotros honramos a los hombres que hicieron la organización nacional! ¡Se acabaron las sectas de los nenes de papá! de los adivinos y de los matones el pueblo, el pueblo argentino va a decidir su destino vinieron a decirnos que iban a terminar con la especulación y nunca quien especuló más ganó tanto y quien quiso trabajar en serio perdió más en la Argentina y será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos de los jóvenes, de la generación intermedia y de los hombres y mujeres más maduros de la tercera edad de los hombres y de las mujeres de las mujeres argentinas que sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista de las mujeres argentinas que sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista que ni siquiera les confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos al frente van nuestros grandes puertos Irigoyen, Ale, Guayredor, Sabatini, Levenson, Malvin y Líaz porque estén a nuestra derecha y dicho pueden impidarse en Sainteña o en Pellegrini los demócratas progresistas en Lisandro de la Torre o Luciano Molina los socialistas en Juan Bejusto o Alfredo Palacios los peronistas en Perón o en Evita pero juntos los argentinos para hacer valer nuestros derechos en el mundo y en todas partes he dicho y permítanme que lo repita hoy porque es como un rezo laico y una oración patriótica que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos hacia dónde marchan por qué luchan tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo que marchamos que luchamos para constituir la Unión Nacional afianzar la justicia consolidar la paz interior proveer a la defensa común promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros para nuestra poderidad para todos los hombres del mundo que deseen habitar en el suelo argentino por qué ¡Suscríbete al canal!